¿Qué estaban hablando ustedes dos aquí tan atentamente? Los problemas económicos, la coyuntura... Hay cosas que nos pueden unir en el futuro, ellos tienen la mirada puesta en el sector productivo y nosotros también, así que hay cosas en común. Bueno, después que volvamos a la pausa vamos a hablar con el amigo Emilio, ya... ¿Vos sabés que te escuchaba recién? Hace una semana estuve en el Silicon Valley. Ajá. Ah, claro, estuvieron con varios legisladores. ¿Vos sabés que estuve en una universidad y hablabas de la pantalla táctil en la Universidad de California? Los profesores trabajan con táctiles ya y directamente los alumnos también y tienen los mails de todos los alumnos y lo que pasa en esa pantalla va a parar a los correos de los alumnos. O sea que no es una locura porque ya en la Universidad de California todas las aulas tienen táctiles y para hablar de Pokémon, adentro de Google se prohibió jugar y cazar Pokémon. Hablando de juegos, Andrés, y aplicaciones para la escuela, yo te pasé un correo sobre una aplicación de unos desarrolladores emprendedores argentinos para los colegios... Para la gestión de la matrícula online, sí, en España ya se está usando hace mucho. Vamos a comentar acá. Bueno, con Emilio vamos a hablar del ente autárquico del aeropuerto que tuvo media sanción en Senadores este jueves, vamos a hablar del área metropolitana, vamos a hablar del proyecto capital y algunas otras cositas. Defensoría del pueblo de Santa Fe, todo un tema, Emilio, este del... Tema gas, ¿no? Sí, sobre todo el tema de los consumidores y sus derechos, porque esto es una forma de pelear por los derechos. Y me parece que ya dejamos de ser usuarios para ser consumidores y pelear por lo nuestro, que muchas veces no lo hicimos, lo dejamos correr, no leemos la letra chica, me parece que hay que empezar con eso. Hay una diputada provincial que este jueves presentó también un proyecto para hacer audiencias públicas en materia energética, ¿no? No está contemplado que haya audiencias públicas para las tarifas de la EPE, porque la EPE es una empresa estatal. Yo creo que en determinado momento vamos a empezar a discutir en esta ciudad para ser un ente que regule también la empresa provincial de energía. Yo creo que es una primicia, mejor no estoy autorizado a decirlo, pero antes de que termine septiembre el gobernador va a sacar un decreto donde va a crear audiencias públicas para el tema energético. Sí, las audiencias públicas pueden salir por decreto, pero la creación de un ente tiene que salir por ley. No, mientras se elabora de ley. Mientras se elabora de ley, Litchi lo quiere... Me parece que hay que empezar a controlar, por más que sean empresas del Estado hay que controlarlo. Bueno, el jueves se le dio a medida de sanción a un proyecto tuyo sobre el tema de dar la autarquía al aeropuerto de Santa Fe. Sí, está bueno, pero más que autarquía tendrían que venir aviones, ¿no? Pero, ¿sabés qué pasa? Que no vienen aviones porque las aerolíneas piden la autarquía. Ah, sí. Cuando hablamos con la gente de aerolíneas, los primeros que dijeron, bueno, ¿tienen el ente autárquico? ¿Con quién tenemos que hablar? ¿Con quién tenemos? ¿Quién es el responsable del aeropuerto? ¿Una persona? ¿Una persona que no puede cambiar un foquito? ¿Una persona que no tiene pararremas de papel? ¿Quién es el responsable del aeropuerto? El gobierno no tenía con quién hablar. O sea que era una condición sine qua non que estaban pidiendo las aerolíneas. Crear el ente autárquico. Bueno, por eso inmediatamente había algunos proyectos que habían sido presentados hace años, pero navegaron y nadie los gestionó, nadie los trabajó. Nos pusimos a trabajar sobre eso. Logramos el consenso con los senadores justicialistas y en verdad salió por decisión unánime. ¿Hay alguna onda, diputado, para que también esto salga lo más rápido posible? Sí, va a salir, va a salir. Ya tenemos conversaciones, va a salir. Pero aparte, a ver, es una necesidad, porque estamos hablando de conseguir vuelo, estamos hablando de modernizar el aeropuerto, pero no hay gente que pueda vilumbrar ese proyecto. ¿De qué habla el ente autárquico? De tener un director y dos vocales. Pero los demás son todos de honores. ¿Quiénes son? La Cámara de Comercio, el SAFETUR, la Bolsa de Comercio. Todos ellos están trabajando allí y van a definir el futuro del aeropuerto, cosa que hoy no hay quien lo defina. Bueno, háblenme del área metropolitana que tiene dos anillos. Un primer anillo que estaría acá a 30 kilómetros, Montevera, Guiar, Campotino, y un segundo anillo que llega hasta Cabal. Sí, y algunos están pretendiendo un anillo que toque las colonias y que toque Callastacito y también San José. ¿Pero no se desvirtuaría lo del área metropolitana? Yo creo que primero tenemos que estar bien en la familia. Primero tenemos que hacer del departamento de la capital el área metropolitana algo muy fuerte, porque hoy la verdad que en el área metropolitana no son los problemas. Tenemos problemas de pavimentos, tenemos problemas de transitabilidad, de transporte, de basura, de movilidad. Tenemos muchísimos problemas que no lo hemos solucionado nunca. Y si lo hemos pretendido solucionar, ¿sabés que lo hacíamos? Cada uno de su sector, cada uno mirando el ombligo. Y eso me parece que para mí terminó. Hay que pensar esta región como una gran región. Digamos, la idea de ustedes del área metropolitana es institucionalizar los coales oficiosos. Se juntan dos, tres presidentes comunes, tomamos un café, y dicen, ¿cómo arreglamos el tema de la basura? No, no, pero... El transporte... No, no, porque... O sea, darle institucionalidad a eso. Sí, lo que pasa es que el área metropolitana es una construcción social. Aparte. Y entonces no se puede hacer mirada desde intereses personales. Y a veces los intendentes y los presidentes comunales miran la realidad de los intereses del propio pueblo. Y hoy hay que tener una mirada mucho más amplia y una mirada regional. Si no, no puede tener desarrollo un área metropolitana. ¿Cómo podemos hablar de transporte para solucionar solamente el transporte en Laguna Paiva? ¿Qué pasa cuando pasa por Recreo? ¿Qué pasa cuando pasa por Nelson? ¿Qué pasa cuando llega Santa Fe? Entonces ya el tema de transporte no se puede solucionar desde un punto de vista. Por eso también dentro de esta área metropolitana estamos trabajando en una nueva ley de transporte que va a ser presentada más pronto. Claro, porque hablando de transporte, hay una línea acá, la C, que arranca en Arroz de Lesa y termina en San José Viejo. Atraviesa transversalmente. En los zapallos, en los zapallos termina. En los zapallos, más allá todavía. Claro, más allá todavía. Sí, tenés razón. Por eso no se puede mirar solamente desde un lugar. Hay que mirarlo desde todos los lugares. Y la basura, solamente hay dos rellenos sanitarios, Santa Fe y Santo Tomé. Y los demás... Ha habido conflictos intercurricionales. Claro que sí. Pero la otra vez le tira la basura. Hay denuncias. Además, durante todo el recorrido de este departamento de la capital, se quema basura a cielo abierto con el peligro que trae aparejado, con la contaminación. ¿Por qué no se hace? Porque no hay dinero suficiente para traer la basura a Santa Fe. Hay que hacer plantas de transferencias. Se puede trabajar en ese tema. Y en esta zona, digamos, tan rodeada de lo hídrico, todo lo que son obras hidráulicas. Pero me permitió un segundo... ...la producción del norte. Y hablábamos recién contigo, Emilio, del área metropolitana, en una ciudad que también, en una ciudad y en una región, que tiene un gran componente fluvial, ¿no? Sí, sí. Y todo lo que es el manejo hídrico que perjudica a unos o a otros. Sí, casualmente, el próximo miércoles, en el marco de los diálogos metropolitanos, nos vamos a meter de lleno en el tema hídrico, porque hay muchas cuencas en el departamento de la capital. Y esas cuencas se tocan. Y, en definitiva, hay que tomarlas como un contexto generalizado. Así que vamos a llevar especialistas, va a ir la gente del INAH, y vamos a hacer mesas de trabajo, cuenca por cuenca. A ver si podemos buscarle soluciones o, al menos, tener un diagnóstico preciso de lo que pasa. No es la primera mesa de trabajo que organiza. Ya estuvieron haciendo otra en estos días, buscando que la sociedad participe, opine. ¿Cuáles son, digamos, los requerimientos más importantes, más primarios que tiene la población? Lo que yo te decía, tenemos que abordar el tema medio ambiente, el tema transporte, el tema basura, el tema movilidad. Son muy interesantes. Y el tema hídrico también, porque durante mucho tiempo se habló del área metropolitana y solo era un sello. Lo que estamos haciendo nosotros ahora es una construcción social para que el área metropolitana no sea una cuestión de una ley, sino que estén allí adentro porque verdaderamente hay problemas que se pueden solucionar. Esto también tiene que ver con el impacto de las obras que está haciendo la provincia en la ciudad de Santa Fe. Sí, sí, claro. No te olvides que nosotros, la ciudad de Santa Fe, está separado de la otra ciudad que nos une Nelson Arroyo Leyes por unos pocos kilómetros y en el medio las aguas. No te olvides el problema que hubo entre el recreo y Santa Fe cuando en la última inundación el recreo abrió una compuerta y el agua de recreo venía y aquí se la cerró. Bueno, esos temas no pueden volver a suceder. Seguramente la gente de Santa Fe le preguntará por el puente. Seguramente. Bueno, ahí hay unos desafíos que estamos llevando a cabo, pero también hay unas propuestas del Gobierno Nacional, se está hablando de 2017, 2018. Nosotros somos cautelosos con esos anuncios. ¿Por qué? Porque ya sabemos de anuncios, pero no sabemos de propuestas ni de realizaciones. O sea... Lo mismo que el otro día en la Belgrana sobre la autopista de la Ruta 11. Lo mismo. No hay un anteproyecto todavía. Se le está preguntando a los distintos presidentes comunales que acerquen propuestas por dónde debería, por dónde. También 2017, 2018 falta mucho tiempo. Yo, la verdad, que me voy a poner contento cuando se abran las obras, se adjudique la obra y se empiece a trabajar. Caballero, qué tema interesante todo esto, ¿no? De lo que es la conjunción de pueblos que rodean a Santa Fe, lo que sería el gran Santa Fe, que ya con una ciudad que cada vez se expande mal, ya las fronteras que antes eran de baldío ya se están acercando, ¿no? Y no existen más las fronteras, Darío. Si uno se para en una esquinita de la Una Paiva, hay un maestro de Santa Fe que fue a dar clase y está esperando el colectivo para volver. Se separa en Recreo y Nelson, te pasa lo mismo. Hay empresarios que van y hacen negocios allí, van y vienen. La gente ya adoptó esta región para vivir y ya la denomina área metropolitana. Es el gran Santa Fe. Los políticos y la política no se ha dado cuenta que tiene que empezar a brindar servicios y a debatir esta zona como una gran área, no como una cosa que se expande y no tiene servicios a veces o no tiene límites. Creo que... Sí, esa era una de las quejas, ¿no? A veces acá se construían barrios donde no había... Especialmente la gente de Hábitat vino a ordenar todo esto, porque se construían barrios porque había que hacer barrios y no tenían agua, no tenían luz, no tenían desagüe. No, pero Darío, más allá de eso que había que hacer barrios, hubo un gran negocio. Aquí se compraba por hectárea y se vendía por metro. Eso es un gran negocio acá y en cualquier lugar del mundo. Y cuando no había reglas claras en las distintas intendencias o en las comunas, se hacían loteos y hoy por hoy se inundan, hoy no tienen los servicios. Creo que hay que poner la mirada en una nueva ley de suelo. ¿Cómo utilizamos el suelo? Vamos a empezar a debatir cómo usamos el suelo. ¿Quién lo use? ¿De qué manera? Es un debate que nos tenemos que dar también. Hablando de ley, ¿qué estás trabajando en tu oficina? Varias, varias. Creo que esta semana vamos a presentar también algo para regular los geriátricos. Hay geriátricos por todas partes. Los abuelos van a lugares que no son los adecuados, no hay controles. Trabajamos con eso. Estamos trabajando con una ley de defensa del consumidor también. Estamos trabajando con una ley de transporte que ya la vamos terminando. Lo del consumidor estamos tratando de llegar con mucho consenso al debate, sobre todo con las asociaciones de defensa del consumidor. Por eso, hay como un eje. Nosotros nos importa el otro. Entonces, le tratamos de hacer valer sus derechos, aquellos derechos que se fueron perdiendo a través de la ley, reforzarlos. Estamos haciendo cursos por organizaciones sociales, todas esas que vemos en los barrios. y hoy no tienen, por ejemplo, su personalidad jurídica en regla, pero aparte no saben qué hacer con los conflictos, no saben cómo presentar un proyecto. Y la verdad que estamos poniendo lo poco o mucho que tengamos en formación de la gente. Le queremos dar un elemento más para enfrentar las situaciones a diario que se le presentan. Esa frase que solía pronunciar la expresidenta empoderarlos. Sí, en verdad darle elementos para una situación, para que sean ciudadanos, no solo usuarios. Emilio, muchísimas gracias. Gracias a vos, Darío. Gracias.